Asegrate de que el cactus de Navidad reciba luz natural, pero de forma indirecta. Coloca la planta en una zona en la que reciba luz natural, por ejemplo, cerca de una ventana, sin quedar expuesta directamente al sol, ya que el exceso de calor y de luz podrá dificultar su crecimiento y secar las hojas. También debes mantener el cactus lejos de cualquier corriente de aire, de la calefaxin, de la chimenea y de cualquier fuente de aire caliente. Traslada la planta de interior al exterior, a una zona con sombra, durante el verano. Es mejor mantener una temperatura ambiente media, de 18-20C, 65-75F. Dicho esto, la temperatura nocturna fresca puede ser favorable para iniciar el florecimiento del cactus. En la última sección hablaremos al detalle sobre provocar el florecimiento. Si se trata de una ventana que da al norte o al este, no tendrás que preocuparte por la luz, pero si da al sur o al oeste, debes filtrar la luz entrante con cortinas traslícidas o con algún otro elemento que cumpla la misma función. Utiliza una fuente adicional de humedad para la planta si vives en una zona de clima seco. Coloca una bandeja con agua cerca de la planta para que, cuando se evapore humedezca el ambiente. Otra alternativa consiste en hacer una bandeja de humedad colocando la maceta sobre un platillo de material impermeable con gravilla y lleno de agua hasta la mitad. El porcentaje perfecto de humedad esté entre el 50 y el 60%. Si el porcentaje de humedad en tu zona se encuentra dentro de este rango, no tendrás que hacer nada. Utiliza un recipiente y un tipo de tierra con buen drenaje. Para el recipiente, puedes comprar cualquier maceta barata en el vivero, o una maceta especial para orcudeas, tipo cesta de plístico. Combina la maceta con otra que retenga el agua y en la que quepa la cesta. Después, coloca unas cuantas piedras medianas dentro del recipiente interior, la cesta, de forma que el fondo quede cubierto con una capa de unos 2,5 centímetros, 1 pulgada. Utiliza una mezcla de tres partes de tierra para macetas con un parte de arena para llenar la maceta. Otra alternativa es mezclar una parte de tierra para macetas con dos partes de turba o de compost y una parte de arena de roca o perlita. Elijas la mezcla que elijas, vierte 5 centímetros, 2 pulgadas, de agua a temperatura ambiente en el recipiente exterior y coloca la cesta dentro. Después de unas 12 horas, elimina cualquier resto de agua que quede. Repite la operación siempre que la planta necesite agua, la frecuencia adecuada a variarse en las condiciones ambientales. Controla el nivel de humedad aportándole algo de agua y reajustando la cantidad segn sea necesario. A de fertilizante para favorecer el crecimiento de la planta. Las plantas que se encuentran en fase de crecimiento deben recibir algún fertilizante especifico para plantas caseras. Es mejor aplicarlo una vez que la planta tenga unas 2 grados 3 semanas. Sigue las indicaciones del fabricante para saber cuánto fertilizante debe suministrarle a la planta y con cu frecuencia. Fertilizar la planta es importante para mantenerla en buenas condiciones, las zonas de intersexin entre tallos son frgiles y pueden quebrarse si el cactus no es sano. Por lo general, es aconsejable fertilizarlo 2-4 veces a la o con un producto 20-20-20, pero debes parar de hacerlo un mes antes de que empiecen a aparecer capullos, esto suele ocurrir a final de octubre. Riega el cactus de navidad con cuidado. Cuidar esta planta puede ser complicado, ya que debes evitar tanto regarle en exceso como privarla de la cantidad nima de agua necesaria, el cactus de navidad es un cactus tropical, no desértico. A diferencia de la mayora de los cactus originarios del desierto, esta variedad no tolera la sequedad total de la tierra. Si la tierra se seca demasiado, los capullos con flor se caeran, y la planta se marchita. Toca la tierra con los dedos, si est seca, es hora de regarla. Regar el cactus en exceso al que aparezcan manchas de podredumbre blanca en las hojas, que acaban queíndose. La tierra debe estar uniformemente meda para conseguir un crecimiento óptimo de la planta. La regla de oro es, es mejor la escasez que el exceso de agua. Cuando riegues la planta, hazlo generosamente. Antes de volver a regar la planta, comprueba que los 2,5 centímetros, una pulgada, superiores de tierra se hayan secado lo suficiente. Pulveriza con agua las hojas adems de regar la tierra. Cambia la frecuencia de riego cada stazin riega el cactus en funcín de las condiciones ambientales y de la poca de la ho. Un buen todo consiste en regar el cactus siguiendo estas indicaciones. Clima seco, exterior, rigalo cada 2 o 3 das cuando en las pocas clidas y soleadas. Medo, fresco o interior, rigalo una vez a la semana. Durante los meses de otoho y de invierno, debes regar las plantas con menos frecuencia para favorecer su florecimiento. Para de regar los cactus en octubre. Una vez que llegue octubre, puedes dejar de regar. Puedes volver a regar los cactus con solo un poco de agua en noviembre. Si el clima es seco en tu zona, puedes colocar la maceta sobre una bandeja con guijarros medos. Todas estas indicaciones son para conseguir que el cactus florezca en Navidad. El único momento en que debes dejar de regar, aparte del otoho, es justo después de que la planta florezca. En dicho momento, para de regar durante unas 6 semanas para permitir que el cactus descanse. Han quedan nuevos brotes por aparecer, y cuando lo hagan tendrás que volver a regar la planta. Ten cuidado con la cada de capullos. Una de las cosas ms frustrantes que pueden pasarle a tu cactus de Navidad es que después de que los capullos se hayan desarrollado empiecen a caerse. La cada de capullos puede deberse a distintos motivos. Normalmente, la causa es el exceso de riego, pero también se puede deber a la falta de humedad o a la escasez de luz natural. Si esto empieza a ocurrir, riega la planta con menos frecuencia y ha de un poco de fertilizante a la tierra. Trasldala a una zona alejada de cualquier calefactor o corriente de aire y en la que reciba bastante luz natural. Consigue que la planta florezca para las vacaciones de Navidad disminuyendo la temperatura. La clave para conseguir que el cactus de Navidad florezca durante las vacaciones consiste en colocarlo en un lugar con suficiente luz natural y a la temperatura adecuada y en aportarle la cantidad justa de agua. Si modulas todos estos factores por ti mismo, podés conseguir que el cactus florezca en el momento que quieras. Dado que esta planta es termofotoperidica, producir capullos cuando la durazín del da sea equivalente a la de la noche y la temperatura se mantenga entre los 10 y los 15 6 T, 50 menos 60 F, durante varias semanas. Si la temperatura baja M.S., la planta no llegará a florecer. Desde el comienzo de septiembre hasta final de octubre, los cactus de Navidad se deben mantener en una habitación fresca donde la temperatura ronde los 10 menos 12 C, 50 menos 55 F. No expongas la planta a temperaturas excesivamente bajas. Los cactus de Navidad deben florecer durante las vacaciones si se comienza con el tratamiento de Fro a partir de noviembre, como muy tarde. Mantla planta en una habitación oscura durante la noche. Durante los meses de Otoho, los cactus de Navidad deben permanecer en un lugar en el que reciban luz natural sin quedar directamente expuestos al sol durante el da y en el que se queden totalmente a oscuras durante la noche, deben pasar largos periodos ininterrumpidos en la oscuridad, alrededor de 12 horas diarias. Empieza con el tratamiento de oscuridad a mitad de octubre para asegurarte de que las plantas hayan empezado a florecer al comienzo de las vacaciones. Coloca las plantas en un lugar oscuro durante 12 horas comónimo cada noche y sigue haciéndolo a lo largo de 6 menos 8 semanas o hasta que veas que aparecen los primeros capullos. Un armario o un cuarto de bao inutilizado son lugares perfectos. Presta mucha atención al riego durante este periodo. Reduce ligeramente la frecuencia de riego y la cantidad de agua. No empapes la tierra después de un periodo de secua, líntate a hidratar unos cuantos ten metros de la capa superficial, ya que los capullos, las flores e incluso las hojas podrán empezar a caerse si se saturan las races repentinamente. Cuando veas que empiezan a formarse los primeros capullos, aumenta la cantidad de luz natural y de humedad. El periodo de oscuridad habrá terminado cuando la planta empiece a florecer. En este punto, debes aumentar el aporte de humedad ambiental, de luz natural y de agua, no demasiado, por supuesto, e incrementar la temperatura. En otras palabras, sigue las mismas indicaciones que unos meses atrás. Si los capullos se forman antes de tiempo, puedes bajar la temperatura para engaarlos. Cuando estés listo, aumenta la temperatura y reanudarne el proceso de crecimiento. Poda los cactus de Navidad un mes después de que florezcan. Esto ayudará que la planta se expanda al crecer, especialmente después de haberle permitido un periodo de inactividad. Su aspecto no ser el mejor una vez que se eliminen las flores. Hay quien prefiere esperar a podar el cactus en marzo, cuando empiezan a aparecer los nuevos brotes. Como hemos mencionado antes, después de que la planta florezca, debes parar de regarla durante 30 días. Cuando veas que aparecen nuevos brotes, podés comenzar a regarla otra vez. Corta secciones del tallo en forma de y para seguir plantando cactus. Cada sexin debe comprender dos o tres segmentos unidos. Deja que cada sexin se seque durante unas cuantas horas antes de colocarla en una maceta de unos 7,5 centímetros, tres pulgadas, con tierra, como la planta progenitora. Planta la mitad inferior del segmento y rígalo con moderacin para evitar que se pudra. Trata los esquejes como plantas maduras. En unas 4 menos 6 semanas, los esquejes deberán haber echado races y empezado a producir nuevos brotes. Los esquejes crecen rpido, por lo que en dos o tres semanas pueden empezar a producir brotes. Puedes ahadir fertilizante cuando haya aparecido un nuevo segmento. Cambia la planta de maceta y renueva la tierra cada 2 menos 3 aos. Lo normal es que la planta crezca sin problema durante un par de aos, a no ser que el sistema de races se dae o contraiga alguna enfermedad. Por lo dems, no necesitas cambiar la maceta hasta que las races no hayan ocupado todo el espacio, o hasta que la tierra no haya agotado por completo sus nutrientes. La mayora de la gente hace el cambio en primavera. Cuando replantes o cambies de maceta el cactus de navidad, utiliza tierra fresca y nueva. Merece la pena gastar unos cuantos glares MS en tierra, ya que la planta probablemente permanecer en esa misma maceta durante mucho tiempo. El cactus es un ser vivo como te, as que se merece lo mejor. El momento MS adecuado para cambiar la tierra y la maceta es entre febrero y abril, una vez cada 3 aos aproximadamente. Solo debes asegurarte de no usar nunca una maceta demasiado grande, los cactus de navidad crecen mejor con el espacio justo.